Cuando presentamos el balance del año 2013 de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, presentar un ciclo de charlas, en este caso el primero de ellos, que tiene que ver en torno a la luz y la situación actual del consumidor respecto a la nueva reforma energética. Y me acompañan para presentar este pequeño ciclo de charlas con el que iniciamos ahora en los primeros días del mes de julio, en este caso el responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, Francisco Bautista, el presidente de la Asociación de Mayores de Viernoles, Ramón Edilla, y Gonzalo Llamosas, presidente de la Asociación de Vecinos y Río Indiana de la Inmobiliaria, que son los lugares, junto con el barrio Cobadonga, donde va a tener lugar este ciclo de charlas. Lo que nos proponemos en las mismas es abordar temas que tienen que ver con los derechos que tenemos los ciudadanos, como consumidores y como usuarios, y al mismo tiempo conocer un poco más cuáles son estos derechos, qué podemos hacer ante determinadas situaciones y cómo podemos desenvolvernos mejor en el medio del consumidor. Mejorar, por lo tanto, este conocimiento, hacerlo en colaboración con colectivos e instituciones de la ciudad y, sobre todo, acercar a la oficina a la gente para saber, primero, que está situada en Nueva Ciudad, en el Mercado Nacional de Ganados, y explicar también, evidentemente, qué servicios presta, cómo puede ayudarnos y cómo se pueden tramitar muchas de las quejas y reclamaciones que tenemos en el día a día. Las charlas van a ser, en este caso, que hemos programado el martes 1 de julio, a las seis y media de la tarde, en Viernoles, en la Asociación de Mayores de Viernoles. El viernes, día 4 de julio, en este caso, le tocaría el turno al barrio de la Inmobiliaria, en este caso, en la sede que tiene la Asociación de Vecinos, en la calle Ansar, y el día 8, martes, en la sede de la Asociación de Vecinos del barrio Cobadonga, en estos dos últimos casos, a las siete y media de la tarde. Entendemos que son de un alto interés, porque hablamos de una nueva reforma energética que viene a sumarse a la problemática que ya existía en torno al consumo de la luz, en cuestiones relacionadas con la facturación, los precios, la tarifa de último recurso, el mercado libre, el abono social, reclamaciones que tienen que ver con la acumulación de facturas, la falta de acreditación indebida de las mismas, el corte de suministro o, por ejemplo, las contrataciones fraudulentas. Precisamente en el tema de contrataciones es donde vamos a hacer mayor hincapié en el caso de la charla que vamos a dar en Viernes, porque, como ya anunciamos en su momento, el colectivo de los mayores quizás es uno de los que se encuentra más indefenso o más desprotegido cuando nos llaman a casa o nos llaman a la puerta de casa para vendernos determinados productos, que tienen que ver ahora mismo, por ejemplo, con la liberación del mercado de la luz, pero que tienen que ver con la telefonía, que tienen que ver con otro tipo de ofertas comerciales, a veces no deseadas. Y en eso, precisamente, nos vamos a centrar junto con el tema de la luz en el caso de la asociación de mayores de Viernes. Esto que empezamos a hacer ahora a comienzos de julio lo vamos a seguir haciendo a lo largo del año. Vamos a ir llevándolo a otros barrios de la ciudad, otras zonas de la ciudad, con otros temas que están programados. Y en el tema de la nueva tarifa eléctrica, que tiene que ver con la reforma energética, pues no descartamos incluso volver a hacer alguna charla más cuando llegue el invierno y, de nuevo, va a subir el consumo de la luz. La luz, precisamente, ha sido uno de los caballos de batalla, de los quebraderos de cabeza que hemos tenido que… o de los toros con los que hemos tenido que lidiar en la oficina desde hace ya muchos años. Más de los que, desde luego, nos gustaría poder contar. A nadie se le escapa que el sistema eléctrico, el sistema regulatorio eléctrico, ha sido un caos durante los últimos años. Muchas personas, miles de personas, yo creo que se pueden contar por miles, han tenido que sufrir las consecuencias de la falta de atención a los clientes, de la omisión de deberes legales por parte tanto de las empresas de distribución de energía como de las comercializadoras. Y, actualmente, lo que tenemos en marcha ya es una reforma de ese sistema, del sistema tarifario, concretamente del sistema tarifario eléctrico, que yo mucho me temo que no va a suponer ninguna mejora para los derechos de los usuarios, sino que va a ser todo lo contrario, precisamente. Lo hemos criticado en voz alta en muchas ocasiones y aprovecharemos para volver a hacerlo, puesto que entendemos que dentro del sistema, de cómo se ha previsto y cómo se va a efectuar ya la lectura, entre comillas, de los consumos y, por lo tanto, las facturaciones, pues no va a ser precisamente de una manera que respete los derechos del consumidor. Es decir, aquí tenemos derechos que son derechos legales, como, por ejemplo, saber qué precio voy a pagar por la luz con anticipación a tener que consumirla, saber cuándo se me va a leer, saber qué se me va a leer, saber cómo van a ser las lecturas. Todos estos derechos, que en principio son derechos legales, han sido omitidos por una reforma tarifaria que va a suponer, básicamente, que al consumidor se le va a facturar en función de una serie de perfiles que van a ser elaborados de antemano, una serie de perfiles de consumo que van a ser elaborados de antemano y que van a suponer, como indico, que, primero, que no vamos a saber a qué precio se nos van a cobrar los kilovatios que consumamos y, segundo, que no vamos a saber en función de qué se nos cobran los kilovatios que vengan reflejados en las facturas. Tendremos que observar con cuidado, a partir de este momento, las facturas eléctricas que nos van a llegar a casa. Tendremos que verlas con lupa y simplemente quiero aprovechar, pues, para decir que la oficina está a disposición de todos los usuarios que quieran hacer este ejercicio, que quieran hacer esta labor o que se sientan perjudicados por la facturación, tal y como les venga a sus domicilios, por una normativa que está empezando a aplicarse ya en este mismo momento. Aprovecharemos en las charlas para dar un repaso un poco a la situación, qué es lo que ha pasado en estos últimos años y cuál es la situación actual o cuál prevemos que puede ser la situación actual de todos los consumidores afectados por el nuevo sistema de tarificación. Hablaremos un poquito del bono social, que ha cambiado. Hablaremos de la diferencia entre la gente que tiene su facturación en Mercado Libre y de la gente que tiene su facturación en la tarifa de último recurso, que deja de existir y pasa a denominarse de otra forma. Y, bueno, pues intentaremos ser prácticos en la medida de lo posible. Lo anudaremos también, como decía el concejal, con otros temas que son también interesantes, son distintos, pero se relacionan, porque efectivamente hay colectivos, particularmente el de las personas mayores, que se ven, bueno, todos nos vemos, porque a todos nos pasa, ¿verdad?, pero igual el de las personas mayores es un colectivo que especialmente se resiente con determinadas prácticas comerciales de captación de clientes que pueden verse precisamente en este mercado eléctrico, también en otros, como el de las telefonías, es muy habitual, y que son objeto a veces de contrataciones que rozan si es que no entran de lleno en ilegalidades, como por ejemplo sacar un contrato a una persona que en realidad no quiere contratar algo, ¿verdad? Y esto se anuda precisamente con un poco cómo está configurado el sistema eléctrico, ¿verdad?, en el que las operadoras eléctricas que tenemos accesibles a las oficinas que vemos son oficinas comerciales, y eso se combina, no son oficinas muchas veces de atención al cliente, sino puras oficinas comerciales, vendemos contratos, captamos clientes, y esto se combina muchas veces con, que es sobre lo que queremos cargar las tintas particularmente, con las campañas de captación de cliente puerta a puerta, en el que muchas veces, simplemente por atender a una persona lo más amablemente posible, te hacen una contratación que muchas veces no quieres realizar. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo reaccionar cuando te cambian de compañía eléctrica? También cuando te cambian de compañía de telefonía, pero particularmente en este caso cuando te cambian de compañía eléctrica. Ya hemos llevado varios casos en la oficina de este tema. ¿Qué hacer cuando te cambian de compañía eléctrica? Cuando te sonsacan un contrato, viene un chaval por casa y te sonsaca un contrato, mira, fírmame aquí, es que somos los de la luz, es que somos los del gas, te piensas que son tu propia compañía, son otra, te cambian de compañía, fírmame aquí, vas y firmas. ¿Qué plazo tengo para revocar ese contrato? ¿Cómo debo revocar ese contrato? ¿Qué gestión tengo que hacer con mi antiguo proveedor? Si quiero volver a mi antiguo proveedor, ¿cómo puedo denunciar estas cosas? ¿Qué puede hacer la Oficina Municipal de Información al Consumidor por mí en estos casos? ¿Dónde estamos? Si no me acuerdo de las cosas que me ha contado ese señor en un momento determinado, ¿dónde puedo ir a preguntar? ¿Cómo puedo acceder? Todas estas cosas que queremos potenciar esa accesibilidad del público y que sepa qué clase de servicio tiene y cómo puede acceder a él. En el barrio de la mobiliaria, que también hay gente muy mayor. Y decirle a todos los ciudadanos de la mobiliaria, en este caso de Torla Vega también, si van, pues que se acerquen y que os escuchen y que aprenden. Vamos, que sepan por dónde van, por dónde tienen que tirar para estos problemas que se tienen que resolver, claro. Realmente estamos agradecidos por esta iniciativa que ha tenido la concejalía. Es algo que habíamos hablado y que nos encanta porque los mayores seguramente es el colectivo más vulnerable a estas técnicas. A la gente que tenemos una edad nos coge esto un poco a desmano. Vemos que nuestros hijos y nuestros nietos hacen compras por internet, hacen compras en Silver y todo, y eso a nosotros nos suena muy raro. Entonces, sin entrar en temas específicos como puede ser la contratación de la luz, la telefonía y tal, nosotros lo que queremos tener es que nos vayan hablando, que nos vayan formando en todas estas prácticas comerciales que son absolutamente nuevas y que nos cogen a desmano.